Que rico, Dios mío, que rico todo, no sé, ¿quién es? ¿Quién es la que suena? ¿Cómo? ¿Qué bien que suena? ¿Es Dalila o no? Es Dalila. Es inconfundible. Sí. Pato, ¿cuándo le atras a Dalila? Dale, Pato. Ah, chingón, chingón. Que firme, que venga. Que venga, que venga. Que venga. Que venga. Ay, qué linda vos, qué pelaste. Yo en la bañera soy todo un sex symbol, ¿eh? Es que no, ¿estudías cantar? Todos tenemos un pasado. Bueno, me gusta esto. Salimos de aquí a la fórmula de Argentina. Eh, acá hay talento, ¿eh? Chicos, acá hay talento. Acá hay talento. Acá hay talento. No sé si hay talento o está. Mirá, me haces quejar la sartén, Chantal. Y yo voy con el pato, con el pato. Me haces humear la sartén. No me humee la sartén. Hágame un favor, Sucho, porque la veo a Gladys corta que te corta, fila que te tira. Estoy cortando pan. ¿Qué es lo que hay entre manos? Mirá, hay un montón de pan. Sí. Armemos nuestro propio sándwich cada uno. Qué bien eso, ¿eh? Me encanta. Me gusta. A ver. ¿Cómo sería? Hagamos, porque croque madame. No, yo me hace uno de canelones. No, no. ¿Cómo? Vámonos se va a hacer el suyo. El croque messie, el mío va a ser un sanguchito de lucho. ¿Sanguchito de lucho? ¿Sanguchito de lucho? Sí. ¿Qué croque messie ni nada? Yo me va a hacer un croque? Es como nuestra versión de, nuestra versión de. ¿Qué vas a hacer? ¿Con canelones? No. ¿Qué hace? Por Dios, con canelones, no. Pará. ¿Qué, mi plata no vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos? ¿Vos? Con rellenos de canelones. Bueno, yo lo traía hice. Ojo, ojo. Hice rellenos. ¿Cómo lo que hay? Sí, hice rellenos de puré de papa con una salsa riquísima. Hice, acá, en Cocinero. Sí. Mirá. Pará. Esto que no me lo quiero perder. Este es tu sándwich. Este es mi sándwich. Que es como la versión argentinizamos el croque madame. Una cosa así. Exactamente. Bien. Un poco de manteca. Sí. Jamón. Una buena cantidad de jamón, pero puesto así como que se vea. Hay ajo por ahí. Sí. Vamos con queso. Sí. Una buena cantidad de queso. Bien. Vamos con lechuga. Me gusta que tenga verdecito. Mirá, mirá. Mirá lo que se me mandó el uchito. Qué rico, Lucho. Esto va a ser su sándwich. Este es para mí. Yo te diría para usted. Le voy a mimar porque usted no come embutido. No, no come embutido. No, entonces le voy a hacer un vegetariano. Muy bien. Esto ya arrancó bien. Mirá, le estoy llorando unas rodajitas de tomate. Puedes cuento. Hay de cuento. Termine, Glá. Estás haciendo un vegetariano. Hacando mi... No. Qué guacho que es. Vegetariano, mirá. Ay, ay, ay. Se está haciendo un sándwich de boloñeza. No, 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 no. A ver. Cuando hay pan, cuando hay hambre... No hay pan duro. Es verdad eso, ¿eh? Eso es cierto. Mirá, este pan está tan fresquito que no necesita horno. Por eso le puse lechuga. Si le vas a poner lechuga, recordá que no ingresa al horno. Claro, claro. Yo el otro lo mandé, creo que me dan al horno, pero este no. Está tan tierno. Manteca, jamón, queso, tomate, lechuga. No hay nada. Nada. Me gusta. El de glava, ¿cuál es mi vegetarianito? A ver. Mi vegetariano, mire esto. A ver. Me toma rodaja de tomate. No cherry, redondo, pelita, el que haya maduro. Sí. Rodajas, chorrito de aceite de girasol, maíz o aceite de oliva, pimienta, pizca de sal. ¿Tenemos un soplete por ahí? Ya me está. ¿Puedo ir a la huerta? Anda. Vaya. ¿Es porque me voy a traer una aromática? No. Sí, esto necesita una aromática. Ya me estás haciendo bien. Necesito orégano. ¿Por qué no perejil? Ay, verde, 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 verde. A esto, mirá, mirá. Sí. Le vamos a poner el orégano en cocción. Sí. Amo. Mirá. Usted sí que sabe. ¿Usted sí que sabe? Ahora, fuera, fuera, fuera de cocción. Sí, sí, sí. Ajo. Qué rico. Fuera de cocción, aceitito de ajo. Ya esto no vuelve a cocción. No vuelve. Pues la temperatura, la temperatura, ya te alcanzó, te alcanzó. Gracias, Eiro. Pará, ¿qué me preguntabas, Lopi? ¿Qué estás haciendo? Juan, Manuel. ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Qué estás haciendo? Esto es un rock, madame. ¡Fuego! Mirá, mirá, mirá. Ah, bueno. Mirá. Ah, bueno. ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, chicos. Ah, bueno. Ya está. Ya está. Estaré volviendo. Todos queremos un herrero en casa. No. Mirá. No. Muy. Yo quiero que le hagas eso al mío. Pará, acá, perejil. Perejil. ¿Le gusta el perejil? Amo. Sé por qué lo tenemos poquito olvidado el perejil. Es cierto. Es verdad. Un poquito olvidado, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo que pasó? Un poquito olvidado. Sí, es cierto. Yo le voy a poner manteca. Vamos con mi sanducito. Lo mío. Amo. Sí, sí, pero para usted. ¿Le gusta la manteca? Sí, pan con manteca de azúcar, chico. Sí, manteca, mirá, manteca. Bien. Esto va acá. Va con un poquito de perejil. Sí. Porque le estoy haciendo una manteca de perejil. Ahí va. Y esto tiene que tener sal. Sí, fundamental. Esto tiene que tener pimienta. Y ahora vamos con, mirá esto. Nah. Mirá la que sacó de la galera, Lucho. Es famosa. Mirá, mirá, mirá estos tomatitos, che. Es de otro planeta. El ajo, ¿sabés qué pasa? Ajo, albahaca fresca, aceite de oliva. Pero el ajo tiene que estar ahí. Tiene que tener ese colorcito y ese dulzor en la nariz. Viste que no es tan amar. Es un redato el que estás dando. Porque a veces uno le tira el ajo adentro de la sartén. No, no va. Lo que sí te digo es que si te vas a comer esto, cómelo con tu compañero cuarto. ¿Y acá hay dos? Sí, claro. Para cada uno. Sí. ¿O no? Porque si no era... No hay que hilar tan finito. No hay que hilar tan finito. ¿Por qué no? Un poquito abajo no pasa nada. Es salud. Es salud. A mí me encanta. Pero si el pobrecito de al lado... Bueno. Si te quiere, te quiere. Consigo pan y cebolla. ¿Vos decís? No. Si me rebotas, bueno. No, no tomo. Tomo el dato. ¿Quién va a ser el tontión que va a rebotar? Por un poquito de ajo. Por un poquito de ajo. Por un poquito de ajo. Vos hacelé así con los ojitos. Claro. Un poquito de ajo. Decíle cuánto hambre has pasado y no querés comer ajo. Así. No. A mí me encanta. Me encanta el ajo, chicos. Bueno, entonces... Bueno. No hay embutidos, ¿eh? No hay, no hay. A usted no le gusta el embutido. No, no le como el embutido. Pero acá somos dos. Entonces, este viene acá. Sí. Y yo le voy a hacer... Cierro el de quesito. Va. Y acá le voy a hacer mi versión. Que es queso. Ah. Queso. García, saco el crocmesí y el crocman con mortadella. Todo el mundo tiene que ir a García, chicos, porque se come increíble la pastelería. Ay, chicos. ¿Le gusta la versión? Esta es mi versión para usted. Esta es la suya y la mía. Sí. Me gusta, me gusta. La dama y el vagabundo. Eso. Vamos a cortarlo, vamos a cortar. Acá tenés este. Hay que cortar. Sí. Y hay que probar el de Juan. El de Juan. No, acá está, acá está el mismo. Acá, le pusiste también. Sí, le puse. Mirá este adentro, ¿eh? Este es el vegetariano. No está mal el vegetariano, ¿eh? A mí me gusta. A ver, corte el de mortadela. Acá tengo berenjena. Está bien. Acá tengo berenjena. Mirá, acá es berenjena. Me encanta. Ahora, Juan, por favor, puede cortar. ¿Me puede contar qué tiene eso? Esto es un invento. Es una receta milenaria. Ahí hay, ahí hay descendencia italiana. Acá hay. ¿Con qué? Mirá. ¡Oh! Bolognasa. Bolognasa. Relleno de canelón, un queso tostado y mortadela. Mirá, yo no me voy a quedar atrás. Sí, señor. Berenjena, berenjena. Muy bien. Berenjena, muy caliente. Muy bien, Glá. Qué rico, unas berenjenitas ahí grilladas. Che, propongo esto. Hicimos uno para cada uno. Cada uno agarra su sanduichito y nos despedimos todos juntos. Y yo me estoy aquí con el de mortadela. Sí, mortadela, el de berenjena. El de canelón con bolognasa. Es una cosa maravillosa. Chicos. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Pero no vayamos no bailando. No vayamos no bailando. Escuchame. No podemos despedirnos comiendo. Sí, obvio. No despedimos comiendo, no despedimos bailando. Vos en casa, hacé lo mismo. Come rico, bailá, divertite, pasala lindo y reencontrate con nosotros. Mañana a la una y media del mediodía, como todos los días por la TV Pública, en Cocineras y Cocineros. Beso enorme para todos. Chau, chau, chau.